Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol ya edición final de la apertura 2022, ya tenemos a los dos equipos que se estarán enfrentando en esta gran final, a uno le dimos, al otro no le dimos, una sorpresilla por ahí con uno de los partidos de vuelta, pero bueno, para platicar justamente de este tema, mi amigo Gisus Martínez, ¿cómo estás Gisus? ¿Está puñito mágico? Un gustazo, y sí caray, ¿qué pasó con el América? Todos mis amigos americanistas se esfumaron, se les fue el internet, se les fue el internet, no pagaron el internet, fue una cosa bastante curiosa, pero no, sí, la verdad es que al final un partido pues muy emocionante, digo, a pesar de que fue un empate a uno y pudiera pensarse que estuvo muy cerrado, creo que hubo pues muchas emociones y pues este tema de hasta el último minuto entregarnos polémica con ese gol de Henry Martin, y por otro lado pues algo que de cierta forma se esperaba, ¿no? Un partido de Pachuca contra Monterrey ya muy pues cerrado, este realmente ya finiquitado por así decirlo desde la ida, y pues la única sorpresa fue la correteada que le pusieron a Avilés Hurtado después de anotar el penal ante su exequipo, donde un penal fallado de él pues le costó un título arraigado. Sí, recordamos eso, y el penal este de Avilés Hurtado, que sí, me parece que el tema este, pues para analizarse, ¿no? Digo, en los dos partidos terminaron calientitos también en el América. Tuvo empujones. Tuvo empujones ahí, la lengua que le sacó este Andrés Mosquera a Emilio Lara, y que bueno, terminó por calentar bastante al jugador de las Águilas del América, pero sí, digo, yo ya lo había comentado ahorita fuera del aire y lo comento también aquí, porque los aficionados del América, digo, yo lo respeto y tengo muchos amigos que le van al América, y obviamente el comentario no va para todos, pero la mayoría les gusta mucho burlarse, todo el tiempo se están burlando en la liguilla, pero cuando pierden y la gente se burla de ellos, ahí ya no les gusta, ya no aguantan la carrilla, ¿por qué es eso, Yisú? Es parte de la cultura, me parece, o de la idiosincrasia del americanista, este ser, pues sí, con esa autoestima tan alta de decir, somos los más grandes, siempre vamos por el título, pero también el no poder respaldar eso en un torneo, al final es sorpresa, y ellos mismos se, a veces se castigan solos, ¿no? Es que no, es que fue un fracaso total, cuando no se gana el título no hay que festejar, etcétera, 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 son las cosas de siempre, y sí, hay de aficionados a aficionados, están los moderados, los que sí siguen al equipo, saludos, y todos nuestros amigos de producción, que hoy no está Daniel Villarreal, y están por otro lado los ultras, ¿no? Los que sí son así, tienen, tienen esto bien arraigado. Que les gusta caer mal, ¿no? Sí, 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 son, son este personaje antagónico para, para el fútbol mexicano, y pues esos son los que más resienten, y creo que muy en serio, este, cuando, cuando el equipo no, no logra el título, y en este caso, cuando se queda en la antesala de la final. Sí, más que nada por el torneo, que digo, y no es para meter el dedo en la llaga, pero, más que nada, cuando el, el, todo el torneo lo hicieron muy bien, dominaron prácticamente todos los rivales, hubo partidos que no les fue muy bien, recuerdo el de Santos, que no les fue muy bien, con Pachuca, creo también, terminaron batallando. Pero, pero en general fue el equipo más regular de todo el torneo, este, el que mostró mejores números en todo, de hecho, por ahí hay una caricatura, este, posterior al partido, donde se ve que ya está empacando, este, su, su galardón de, de mejor defensa, mejor ofensiva, el mejor fair play, todo fue el mejor, pero, les faltó coronar, este, este buen torneo. Y quien el, y en el fútbol mexicano, eso es lo importante, ¿No? Digo. Sí. Más allá, recordamos a que León, que también tuvo el récord de de victorias en en su momento, y que termina, bueno, que que con Nacho Ambriz, había tenido muy buenas actuaciones, y había sido un equipo muy regular, y que luego termina por no conseguir el título, después en algunas ocasiones, recordamos con Tigres, pierden esa final, y que bueno, muchas veces, el hecho de ser el mejor equipo, te da cierta confianza, pero también el súper líder, digo, se habla mucho del sexto lugar, que no se corona, pero también el súper líder, batalla, ¿Eh? Siempre, hubo una época de, no sé, cinco, seis años, donde ser líder era casi, casi la sentencia de que no vas a ser campeón, porque es muy difícil mantenerse ya en liguilla, por ahí equipos como Pachuca, en su momento lo hicieron, el mismo León, incluso el América, en la época de, de Mohamed, me parece, si no me equivoco, consiguieron un título, este, siendo líderes generales, entonces, sí, no es definitivo, y creo que ahora, de un tiempo para acá, ha sido más común que el líder, sí, pueda, este, defender, ese, esa postura como, como campeón, pero sí, a ver, no, no es, no es siempre, no es efectivo esa. Y que para ser honestos, creo que regularmente es el América, el que le pasa eso, de que llega de líder, y que no puede ser. Sí, ya pasó con Solari. Pasó con Solari, ahora con el Tano, digo, me acuerdo que en alguna época con el Piojo, también. Pasó, no sé si en la final del dos mil trece, cuando la pierde con León, creo que había, llegaba de líder el América. Llegó más arriba, que que León, por lo menos. De ese torneo, León había sido segundo, tercer lugar en ese torneo. Sí. De hecho, y y o sea, fallan, y batallan, y sufren, los superlíderes, hemos visto muchas veces coronarse el equipo visitante, digo, el Atlas del del torneo anterior, se corona de visitante. Sí. En Pachuca, en el torneo en que fue bicampeón, se corona de local, pero en aquel torneo, eso es justamente donde Solari llega como como superlíder, y que el América termina perdiendo con Pumas, de hecho, ¿No? Sí. Entonces, creo que les había, este, les falla el tema, sería un tema de revisar por qué el superlíder no no llega a concretar ese tema, que yo creo que en un análisis rápido, podríamos decir que luego los equipos que cierran mejor, hay equipos que llegan a cerrar mejor. Sí. Situación que, no sé si le pasó a Toluca, fíjate que yo a Toluca no lo veía con un cierre tan sólido, pero en Liguilla ha sido un equipo sólido, o sea, sus jugadores han respondido, ya lo platicábamos aquí la semana pasada, o sea, si se encuentran los jugadores que que tiene Camilo Zambetso, Leo Fernández, Carlos González, Jan Menezes, o sea, tiene jugadores para aventar, para hacer muy buenas cosas el Toluca, y que en esta Liguilla, pues en una de esas se corona, o sea, y sin a lo mejor sin haber sido un equipo regular, sin haber sido el mejor equipo, el mejor Toluca, ni siquiera entra directo a la Liguilla, puede lograr coronarse, pues es sexto lugar. Sí, y y si te parece, pues, hablando de eso, lo que pasó en este partido contra América, ¿No? En la vuelta, era un gol de diferencia, lo que decíamos, si Toluca se pone al frente, podría mantener el partido a su favor, y y pues condicionarlo para para llegar a la final, y pues parece que así fue, digo, el gol ahí de de, si no me equivoco, Jorge Torres Nilo, es el que anota el uno a cero, una jugada ahí desafortunada en la defensa, que termina definiendo este jugador oriundo de aquí de León, Guanajuato, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y pues bueno, a partir de ahí me parece que América perdió un poco el el gas y se vino para abajo anímicamente, sin embargo, no dejaron de de atacar, y antes del medio tiempo encuentran ahí el gol, pues de forma fortuita también un un centro que es desviado, y eso termina pues complicando al guardameta este Tiago Volpi, y pues ahí cayó el 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 remate para el para el empate a uno, el segundo tiempo América me parece que sí intentó, pero entre las buenas atajadas de Volpi y la falta de contundencia en general de la América en este partido, pues terminó marcando lo que fue la la eliminación de las águilas, ya decíamos ahí en el arriba del noventa cae este gol de Henry Martin, puso a festejar a todo el estadio, se estaba cayendo a la Azteca, pero pues este este esta revisión en el bar, que pues sí deja en evidencia que había fuera de lugar, pues termina aguándole la fiesta a las águilas, que claramente lo decimos, no solamente aficionados, los jugadores también creo que se engancharon ahí con con los rivales, con el Toluca, el caso de Emilio Lara fue muy claro, ¿no? Este la la burla no la aguantó cuando él ya la había hecho. Sí, claro. En partidos anteriores, y y pues ahí cayó el el en la bronca, pero pues al final así estuvo la el encuentro de vuelta, ¿no? No, y que Thiago Volpi es el que termina entrando y diciendo, hey, tranquilos, nosotros tenemos una final, recordando, y alguna vez América había provocado con con Chivas, digo, una semifinal que pierde en aquella ocasión y que Chivas después perdería la la final, porque tuvo prácticamente medio equipo suspendido, se se enfrascan en esta bronca cuando se burla Andrés Mosquera, le saca la lengua, así como Emilio Lara se la había sacado a Quiñones en un partido contra Tigres, entonces. Exactamente. Se viene ese ese tema y y bueno, finalmente Toluca es el que está avanzando, me parece que muy apretado, o sea, jugando bien la ida, sufriendo el final de la ida, la vuelta a los primeros minutos, el primer tiempo, creo que lo hace bien Toluca manteniendo bien a a la América a raya, ya después al final de puro milagro, digo, sí, la jugada esta de Henry Martin que llama mucho la atención con el pie adelante, digo, las la era del bar, ¿no? Que ya. Sí. Permite que sucedan este tipo de cosas y que bueno, finalmente el Toluca me parece que es justo finalista por lo que ha hecho en Liguilla, no sé si por lo que ha hecho en el torneo, porque en el torneo me parece que tuvo momentos muy malos, pero es un finalista que que llega bien a a esta a este partido y que bueno, me parece que tiene un plantel para aspirar al título. Sí, y y mencionarlo, ¿no? Volvemos a lo mismo, el el torneo de liga no es ser líder general, no es jugar todos los diecisiete partidos bien, puedes tener tus altibajos, entra con lo necesario a la liguilla, ya sea de forma directa o o arrepechaje, y de ahí es es otro torneo donde tienes que jugar este pues seis o siete partidos y si entra este repechaje y pues hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces creo que Toluca entendió eso o está entendiendo eso y el equipo de Nacho Ambrisa ahora ya está en una final donde bien lo dices, ¿no? Es el mejor equipo de todo el torneo, se esperaba eso con las contrataciones al al inicio. Sí, al principio era Toluca, es el real Toluca, ¿no? Los diablo galácticos, los diabligalácticos, vamos a decir. Sí, después de pagar una multa o quedar en los últimos de la porcentual la temporada pasada, ahora pues sí se pusieron las pilas, no creo que haya sido de la forma en la que hubieran esperado llegar a la final, pero al final lo que importa es estar ahí. Claro. Estás en a dos partidos de conseguir un título que tiene Toluca doce años de de no de no conseguirlo, entonces creo que que es la la oportunidad y pues ya si se consigue poco importará o poco se hablará si este Toluca fue tan espectacular o no durante el torneo como lo fueron América, inclusive el mismo Pachuca. Sí, claro, se le va a olvidar a todo mundo, digo, a final de cuentas, de los últimos campeones, ¿quién se acuerda de cómo les fue en el torneo? O sea, realmente dices. Los propios aficionados son los que recuerdan de sus equipos, ¿no? Sí, o sea, y no, y por ejemplo, siendo campeón, yo creo que si hubiera llegado cualquiera de los equipos de todos los que nos están viendo y a pesar de un torneo infame, si hubiera llegado Juárez, nadie se iba a acordar de cómo estuvo, ¿no? San Luis, que tuvieron torneos. Finalmente lo importante, como dices, es estar en ese partido, pelear por la final y si son campeones, a todo mundo se le va a olvidar todo lo demás. Y me parece que aquí también destacar el tema de Nacho Ambriz que siempre se le ha criticado y se le ha dicho que no sabe jugar instancias definitivas o decía que no sabía dirigir en instancias definitivas cuando le costaba trabajo llegar con León a ganar un título. Finalmente lo logra con León y ahora parece que sí está o que sí entendió cómo jugar estas instancias y finalmente ahí está con Toluca aspirando este campeonato. Así es. Y bueno, pues en el otro partido en el que se jugó el domingo, pues el equipo de rayados que llegaba con una desventaja de tres goles, pues no pudo acortarla, al contrario, termina poniéndole un golecito más ahí en contra al marcador y pues un Pachuca que creo que sabía que era muy difícil que se le escapara este resultado de las manos por lo que implicaba la diferencia de goles como lo que realmente significaba rayados jugando ahora sí que con patas arriba, ¿no? O sea, realmente no supo cómo afrontar este encuentro. A pesar de jugar en casa, el equipo de rayados creo que no presentó realmente una amenaza para el equipo de Almada que pues también se instala en la final sin mucho problema. Sí, era rápido anotar un gol y luego aspirar a algo, ¿no? Pero sí, me parece que con Bucetich, sí era un equipo ordenado, sí era un equipo que tenía control de los partidos, pero nunca fue espectacular, nunca fue un equipo agresivo y se necesitaba para este partido que el Monterrey, que Rayados fuera particularmente agresivo, me parece que tenía hombres para poder intentarlo y que finalmente no hace la tarea desde temprano y lo que termina complicándole cada vez más y provocando también la desesperación de sus propios jugadores, y era muy difícil ya con el marcador que tenían encima, entonces creo que sí, o sea, el escenario más, el mejor escenario para Rayados era haberse ido de Pachuca con pocos goles porque iba a ser un duelo cerrado, o sea, siempre iba a ser un duelo cerrado y me parece que fue un descuido, yo creo que lo que pasó en Pachuca fue un descuido, fueron desatenciones, fue un momento anímico, se bajó el momento anímico después de que no consiguen el empate y es donde termina costándole, ¿no? Entonces yo sabía, pensaba que Rayados no tenía como esa capacidad de reacción, creo que durante el torneo pocas veces se vio abajo en el marcador y pocas veces se vio una reacción de esa manera, entonces necesitaba ser un equipo agresivo y finalmente no lo fue y le termina costando. Sí, me parece que ya desde que en el medio tiempo no había un gol que por lo menos diera esa esperanza de remontada del equipo de Rayados pues ya como que imaginabas que pues en 45 minutos no iban a sacar la tarea, entonces sí, por su parte Pachuca pues bien ordenado en todas las líneas y pues ahí encuentra un gol para cerca del final ahí con Aviles Hurtado que pues pareciera discreto pero al final ha sido un jugador importante en el esquema de Pachuca y no solo este torneo, digo, ha aportado con una cantidad significativa de goles sin ser el máximo goleador y pues los desbordes que oferta por las bandas también es algo que pocas veces se ve en algunos equipos, ¿no? Ahora con Almada, un Pachuca ordenado, un Pachuca me parece que sí llegó, yo creo que el de mejor cierre fue el Pachuca porque de hecho estaba todavía fuera de zona de calificación directa y se mete al final y creo que es el equipo que mejor cerró en tema anímico, tema fútbol, tema orden, tema equilibrio, creo que Almada le da eso y bueno, es su segunda final de manera consecutiva, no hay que perder de vista esto y es la segunda final de manera consecutiva que va a terminar cerrando en casa, entonces yo creo que es importante que finalmente puedan coronar, sería un tema de justicia incluso que Pachuca pudiera lograrlo por como se ha comportado en los torneos y en las liguillas, ¿no? Ya lo veíamos en este torneo, creo que empezó muy bien, después tuvo un bajón como a mitad de torneo, varios resultados que no se le dieron, pero vuelve a levantar y creo que Pachuca para mí en esta final es el que debería ser el, por lo menos por justicia, yo creo que debería ser el que se llevara el título, pero sabemos que en el fútbol la justicia. No importa. Exactamente, y fíjate, como dato curioso, la última vez que Pachuca se coronó en casa con un título de liga fue en el Closura 2007 contra el América, el América todavía de Cuauhtémoc Blanco, de Salvador Cabañas, el mismo Guillermo Ochoa antes de toda la carrera por Europa, era una América que tampoco era tan espectacular, era menos espectacular que este América y aún así le dio para instalarse en aquella final y ese Pachuca era el Pachuca de Miguel Calero, de Gabriel Caballero, de Chico Jiménez, de Chico Jiménez, de Luis Ángel Andín, también era de Juan Carlos Cacho, de hecho Juan Carlos Cacho mete los tres goles en esa serie de ida y vuelta de la final del 2007, entonces ya llovió, digo ya son 15 años de la última vez que Pachuca se coronó en casa. ¿Tú qué hacías en el 2007, Jesus? Uy, en el 2007, pues yo estaba en la primaria, amigo, o sea, yo todavía ni figurando, este, algo de, 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 de acá, y, y sí, este, pues, digo, ya son, son, son muchísimos años, ¿no? Y, pues, la última vez que, que Pachuca queda campeón es en 2016 en Casa de Rayos. Oye, no digas muchísimos años, porque yo empecé en los medios en 2009. Y eso sin contar que mis pininos los empecé a hacer desde el 2002. Entonces, imagínate, yo tenía cinco años que había estado en una cancha, pues, digo, ya es la primaria, 2007, sí, ya, ya bastante. Bueno, qué bien, ya son, ya son tres gustos, amigo. Ya las arrugas empiezan a llenar mi rostro, ¿no? Ya, con algunas lágrimas cayendo. Sí, ya me han vivido tantas cosas. Pero, bueno, el caso es que, pues, esta es la final, este, y, de hecho, pues, tenemos en pantalla los, los horarios, si te parece, los, los revisamos. Este jueves, precisamente, a las 8 con 6 minutos, en el Estadio Nemesio 10, los Diablos van a recibir la, la final de ida. Y, para la vuelta, es el domingo 30 a las 7 con 36 minutos, en el Estadio Hidalgo. Pues, esperemos buenos partidos, este, creo que sería el colmo que después de esta semifinal de Toluca tan emocionante, nos entreguen partidos de 0 a 0, de 1 a 0, que tampoco serían novedad, ya, ya hemos tenido finales así de, de... Sí, sí, de pocos, pero fíjate que no pinta para hacer una final. No, no, no. Yo creo que hubiera pintado más así si hubiera llegado Rayados. Y América. Y América. O sea, yo creo que hubiera pintado más de pocos goles. Que ya fue una final así en 2019, ¿recordarás? Sí, y fue de pocos goles. Sí, se fueron, se fueron. Creo que fue el de, el de... Funes Mori. Funes Mori, y ya, un penal. Sí, o sea, se fueron a penales, se fueron a penales, este, con, con Mohamed como entrenador de, de, del equipo de, de Rayados. Entonces, sí, o sea, Pachuca y Toluca por, por su historia y porque también, eh, recordarás aquellas finales de, de principios de los dos miles de Toluca que eran... Sí, sí, sí. Bueno, tanto en finales como torneos con Cardoso en la delantera. No, Toluca era, no. Vicente Sánchez y Ciñar eran imparables en, en la delantera. Pero, pues, creo que este Toluca tampoco, digo, con la respectiva proporción, creo que no deja de ser también un equipo muy ofensivo y que, pues, puede entregar una final emocionante. Yo creo que va a ser una final de muchos goles. Ojalá que no me decepcionen, que no nos decepcionen a todos y, pues, ya estaremos pendientes de lo que está sucediendo en esta final del fútbol mexicano. Oye, Jesus, y hoy no va a haber zona de gol de campo porque perdieron los Steelers, pero... Y cómo perdieron. Y cómo perdieron. Entonces, no hay que decir nada de los Steelers, pero sí son a Fórmula 1 porque este fin de semana va a haber Fórmula 1 aquí en México. Checo Pérez ya anduvo paseándose por Guadalajara, ya anduvo saludando a la banda, saludando a los amigos con el Rock Show. Y que, bueno, ahora viene la Fórmula 1, Red Bull como campeones de ya de lo que es el... como en marcas, como escudería, ya campeones, con Max Verstappen también ya coronado. Entonces, ¿será la de Checo, Jesus? ¿Será la victoria histórica? Porque no hay victoria de mexicano en México. Sería cerrar con broche de oro una temporada donde Checo Pérez ha, pues, roto cualquier clase de marcas como mexicano, obviamente. Y, pues, en parte siendo ahí uno de los pilotos fuertes de la escudería, me parece que, pues, no sé, debería... Además, peleando por el segundo lugar con Leclerc, digo, sería bonito, ¿no? Sería un gran año para México en el automovilismo y, pues, sí, ojalá. Digo, Checo Pérez creo que se ha convertido en una figura del deporte mexicano en época reciente y, pues, no habría mejor forma de cerrarlo con un título en México. Además, en Austin ahí que se le va al tercer lugar, se le va al podio, digo, una muy buena maniobra de Leclerc en esa carrera lo deja sin esta posibilidad. Verstappen ya sabemos ganando cualquier cantidad de carreras en esta temporada, ya la decimotercera está a una de superar el récord máximo de carreras ganadas en una temporada de un piloto. Yo creo que lo va a conseguir, tiene todavía dos carreras por delante. Yo creo que Max Verstappen tiene la posibilidad, pero ojalá lo consiga en la siguiente. Sí, ojalá que le dé chance. Ojalá que le dé chance ahí a Checo de llegar. Digo, Checo le ayudó la temporada pasada, ¿por qué no le va a ayudar él? Han estado jugando así, codo a codo, echándose la mano en unas carreras y en otras, por el bien de la escudería en general, pues, que le haga el paro aquí jugando de local Checo Pérez, ¿no? Sí, Max Verstappen, si nos estás viendo, deja a Checo Pérez ganar en México, ¿no? Así es, pues, este domingo también, 30 de octubre a las 2 de la tarde, en el Autódromo Hermano Rodríguez, el Gran Premio de México, el número 7 desde que se reinstauró aquí en el país, ¿no? Si no me equivoco. Así es, y que ha sido una verdadera fiesta, ganado en varias ocasiones el mejor, el premio al mejor evento del año. Entonces, me parece que este año en particular, Jesús, las entradas más baratas para ir a ver a la Fórmula 1 estaban en 25 mil pesos. O sea, hay un fervor, hay un amor, hay un renacer de la Fórmula 1 en nuestro país. Mucho tiene que ver el hecho de cómo va Checo Pérez en este deporte. Sí, definitivamente levantó el interés de muchos mexicanos que realmente no seguían el deporte como tal. Y ahora, pues, están clavadísimos con Checo Pérez. Pues ahí está, vamos a ver cómo le va a Checo Pérez este fin de semana. Ojalá pueda conseguir el título, el triunfo en el Gran Premio de México y que siga siendo ese piloto que México esperaba. Y eso, pues, así estamos concluyendo ya con esta zona de gol, zona Fórmula 1 edición especial. Y, pues, ya nada más esperando lo que pase en estos partidos. También hay final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Las abejas llevan adelante dos partidos a cero con el equipo de Astros de Jalisco. Y, bueno, seguiremos, seguiremos todo ya este fin de año porque pareciera que no, Jesus, pero ya se nos termina el año. Ya va a ser Halloween. ¿De qué te vas a disfrazar, Jesus? Pues no sé. Este, por la temporada tan mala de los Pumas, yo creo que de Ulises, el de Amarte duele fuera. Ulises, ándale con tu planería. ¿Para estar con la misma? ¿Sí las tienes? Sí. Es específicamente no, pero tengo varias parecidas de la época. Bueno, ahí está, pues ya veremos allí sus disfrazados de Ulises mientras no me pidas disfrazarme de Renata. No, no, no. Todo está perfecto. Nosotros los invitamos a que sigan pendientes de esta zona de gol edición final, final de la Liga MX. Y les estaremos contando la próxima semana cómo le fue a Checo, si ganan los Steelers, zona de gol de campo. Y ya veremos qué más les traemos en este programa. Ahí en el Mundial. Ahí en el Mundial. El inicio de la zona mundialista. Zona de gol mundialista y que se venga lo que se tenga que venir. Adelante. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!